¿Qué tal amigos? Excelente jueves, buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, no pedirá licencia para ausentarse, pero su agenda fue interrumpida hasta nuevo aviso para atender el luto por la pérdida de su hijo Guillermo. Así lo confirmó Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya, al hacer un nuevo posicionamiento un día después del asesinato del hijo del alcalde afuera de una farmacia en la avenida 2 de abril. El secretario Gámez Campos negó la versión de que el alcalde estuviera delicado de salud al igual que su esposa Rosa Suárez y aseguró que ambos están viviendo el duelo y dolor por la pérdida de Guillermo. Está permanentemente informado y está tomando decisiones. Él, desde el lugar donde se encuentra, sigue en su labor de presidente municipal. Secretario, ya creía que estaba mal de salud el secretario y su esposa, que incluso estaban hospitalizados. ¿Esto es correcto? ¿Quién perdó? El alcalde y su esposa. Totalmente falso. El presidente municipal se encuentra en perfecto estado de salud, evidentemente con el duelo y el dolor que una pérdida de esta naturaleza implica, pero el presidente está bien de salud. Hay avances importantes en la investigación sobre el homicidio de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Zelaya, Javier Mendoza Márquez. Así lo informó hoy por la mañana el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, durante la rueda de prensa mañanera. El funcionario federal fue muy breve al emitir información respecto a este lamentable homicidio. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, solo se limitó a enviar sus condolencias al alcalde Javier Mendoza y su familia. Por último, comentar, como nos lo instruye el señor presidente, que con relación al homicidio del hijo del presidente municipal de Zelaya, desde el momento que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, estamos en comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. Hay avances importantes y esperamos que en breve tiempo pueda darse con quienes perpetraron este reprobable homicidio. Las papelerías ubicadas en la zona centro del municipio son las preferidas por los padres de familia porque saben que ahí pueden encontrar precios bajos y las mejores ofertas y descuentos a la hora de surtir los útiles escolares. Papás y mamás consultados por Zona Franca señalaron que sale más barato surtir sus propias listas en estos comercios que comprar paquetes y armados en los centros educativos que ofrecen útiles escolares. Continúen pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en ZonaFranca.mx. Más tarde vean el siguiente bloque informativo de las breves de la zona.